El nombre es Tamaulipas Puro Tamaulipas Se dejó venir Se dejó venir Ahí viene el monstruo Si A ver Beto Ahí está Ahí viene Puro labón Como se siente Se dejó venir Se dejó venir Saludos Saludos Se está sacando músculo Se está sacando músculo Mira Para donde No agarra la línea Dale Ahí viene Ahí viene peleando Donde Cabe Mira, ganó la línea o la otra Tomás, ¿no? Anda grabando, anda grabando ¿Qué? Jajaja, saludos, saludos viejo ¿Sí? No, no, no 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 ¿Esta línea qué es? ¿Es tuya o es mía? No, no No, no ¿Ya está? No, no No, no No, no, no La tuya es verde Sí Mira, hasta la tercera Está bien lejos Ahorita la sacamos, a ver qué hace Sácala Ya el maestro sacó uno Ya, ya el trailero sacó uno de volada Llegando, llegando y pegando El trailero Ahí estamos, ahí estamos puro eslabón Un puro eslabón Las veinte, veinticinco, veinticinco, veinticinco Nada Twenty-five, twenty-five ¿Qué Beto? ¿No se deja? Saludos, saludos Puro acá, fish blue, puro acá, fish blue ¿Y? ¡Feliz Mississippi Do ¡No se deja! ¡No se deja! ¡Gracias!